¡Suscríbete! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Acentale, ascentale, ascentale, ascentale! ¡Cómo que le vea? ¡Como que le vea! ¡Como que le vea! ¡Como que le vea! Que suene estos zapatos caballeros, que suene ese zapato ¡Venga! ¡Contigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Taz, tas, tas, tas! ¡Acierta, bárbito, asíerta! ¿Dónde están las mujeres? ¡Azogues! ¡Estamos disfrutando! ¡Azogues! sí estamos disfrutando caramba muy bien a la gente de chocarpamba donde está la gente de chocarpamba son bienvenidos y bienvenidas a todos los espectáculos musicales y toda la trayectoria en escenarios viene música viene rima y para la ferretería a la bolonza a la familia puya muchísimas gracias una buena cita otra buena cita una buena cita en escenarios nada más y nada menos que internacional rima y como zapatea la mujer es guapas caramba como zapatea la mujer es hermosa zapatea, 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 zapatea y como decimos los de rima y caramba así decimos los de rima y y como dice el profesor jirafales y como dice el chavo del ocho eso, 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 eso y ahora todo el mundo bailando sube la mano no va a salir es sube, 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 arriba, 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 arriba vueltacita, 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 vueltacita y se viene ese hermesito, hermesito con la esquina venga maestro vamos bailando bonito en esta noche eso, baila, 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 baila eso Hacienda o abrita, hacienda Esto es el intireme, así lo disfrutamos en Inmamura Esto es música que a nivel de millones de años Se ha venido forjándose dentro del seno maternal De nuestra hermosa cultura llamada indígena Y esto es cultura, señores Y nosotros representamos a la cultura en su máximo esplendor Traducido en la música ¡Aquí está el trima! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Chula, chula, chula! ¡Henga, segunda! ¡Henga, segunda! ¡Henga, segunda! ¡Y las mujeres de azules! ¡Vamos, bailamos, vamos, bailamos, vamos, bailamos! Y la mamita de las tres mujeres y el único caballero ¡Eso, caramba! ¡Ahora sí bailamos! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vaca, lula! ¡Y el grupo del fondo! ¿Cómo le estamos pasando el grupo del fondo? ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Baila, baila, baila! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba y en escenario! ¡Sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 Ya nos vamos, Anipabura Que el día de hoy Nos vemos en Otavano ¡Viene! ¡Petro Perugachi! ¡Que suene se rompí! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Y cómo bailamos la gente más divertida! ¡Eso! ¡Viene azul! ¡Viene azul! ¡Viene azul! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vacita! ¡Contra vía, contra vía, contra vía, contra vía, contra vía, contra vía, contra vía! ¡Vuentecita, vuentecita, vuentecita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva, pa, 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 pa! ¡Arranca, piloto! ¡Chiquitín! Y en esta noche para despedirnos En la última animación de Chiquitín Y el grupo Rima Nos vemos Hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao